Esta fiscalía, con fecha 6 de diciembre, ha procedido a formalizar la denuncia en contra de Juan Mendoza Pérez, por la comisión de delito contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en agravio de Lorena Álvarez Arias. A raíz de las investigaciones y de la documentación que se remitió a esta fiscalía, existieron como pruebas dos reconocimientos médicos legales, una en la que parecía ella como agraviada y otra en la que la persona del señor Mendoza presentaba también lesiones. Se llegó a determinar que las lesiones que presentaba la persona del señor Mendoza eran en la muñeca y coincide con la declaración de la señorita Álvarez en que estas fueron realizadas como consecuencia de una defensa que ella ejerció en contra de la agresión del señor Mendoza. Precisamente esas lesiones las muestran en la muñeca. Se han citado a las partes y otras personas testigos también de la relación familiar que llevaba, como por ejemplo la empleada del hogar. Esta fiscalía prácticamente ya inició ya su postulación ante el Poder Judicial. El día miércoles, que es el primer día hábil, 26 de diciembre, se va a remitir esta denuncia y sus demás actos al juzgado, a la mesa de partes única, para que la mesa de partes se defina qué juzgado es el que va a conocer y luego de que nos señalen una fecha para la sustentación de cargo, concurriremos a sustentar los cargos formulados por este despacho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!